Hola, ¿está bien? ¿Está viendo público potencial? Público potencial. ¿Puede ser que tenemos público potencial? No sé, pero no tiene más, si no creo. Ya le he presentado un par de veces, ha cambiado muy ligeramente de presentaciones anteriores. Así que, el que lo haya visto, probablemente se aburra si hay alguien que lo haya visto. La idea es que, bueno, vamos a hablar un poco del Python. Es decir, la representación en bytes que se genera a partir de nuestro código fuente. Y como hacer algunas pruebas y experimentos con eso. Entonces, lo que vamos a ir viendo es el proceso de P a PIC. Después, analizar un poco como se compone un archivo PIC. Un archivo compilado del código Python. Algunos experimentos. Y después, algunas alternativas que se manejan en el ambiente del software cerrado, más bien. Que buscan proteger de todos los posibles ataques a este... Que se puede hacer el código compilado de Python para... Hacerla aplicar el ingeniero invencible. Entonces, veamos un poco. Imagino que todos lo sabemos. Archivo .py que escribimos en el código fuente. Algo que no es ridable. Texto plano. Y son archivos que uno puede borrar en cualquier forma que uno borra Python. Por otro lado, los archivos .pic. Pueden ser los archivos que surgen de haber compilado dentro del .pic. Los archivos .pic se generan cuando uno importa un módulo. O cuando uno lo hace implícitamente a través de compile o alguna otra función o algún otro módulo que nos permite hacer eso. Dentro de un .pic vamos a tener la representación interna como bytes del código fuente que el intérprete va a ejecutar. Y bueno, como les digo, el intérprete es una máquina virtual que va leyendo esos bytes bytes y lo va ejecutando. Entonces, ¿Qué tenemos cuando tenemos un .pic? Bueno, a la hora de compilar un .py en realidad tenemos distintas salidas posibles. La más común, la más estándar, son archivos .pic. Se crean cuando uno compila o cuando uno importa. Y no está documentado en el .pic. Otra opción es un archivo .pio, que es una versión optimizada de un .pic. Pero que básicamente uno que hace es remover las excepciones y alguna documentación que uno agrega. No es diferente de los .pic. Y los .pid, que surgen de los teclados con el archivo .pic. Y que funcionan más bien como una librería, o similar a una DLL o un archivo .seo del sistema conectivo. Nosotros nos vamos a ocupar de los .pic. Bien. ¿Qué podemos hacer? Ver si hay un archivo .pic. Vamos a ver que tiene una estructura similar a esta. Donde tenemos los 4 bytes que identifican a la versión de Python. Un número mágico que permite identificar cualquier archivo que se compiló. Un timestamp, que es la fecha del archivo fuente a partir del cual se generó el .pic. Eso le sirve a Python también para ver si tiene que recompilar el source o no. Si no usa la versión ya generada previamente del .pic. Y, a continuación, viene una versión serializada de lo que sería el código que se ejecuta. Bueno, acá hay unos ejemplos de números mágicos de distintas versiones. El que quiere que yo sea un poco más. En la fuente de Python están todos definidos en el archivo. Ahí en el import.c. Tiene el número mágico para cada versión. En decimal. Acá están viendo la versión Alexa. Bueno, estos números, el número mágico que hace son los dos primeros bytes. Lo que se agrega a continuación es un salto de línea y un retorno del carro. Que eso hace que si uno abre el archivo compilado en un documento de texto. En un editor de texto plan. Y lo guarda, se te rompe. Le damos y queda corrupto el archivo. Y te cambia la representación. Y, bueno, más o menos eso en un pantalazo de la estructura de un punto PIC. Ya vamos a jugar un poco más para eso. Eh, un ejemplo para hacer más claro. Tenemos el típico hello world. Ese es nuestro código fuente. Si uno lo importa, lo compila. Tenemos un punto PIC. Acá ponemos la representación Alexa. Ese punto PIC. Vemos que tenemos el número mágico, ahí. Y si yo lo, esto lo puedo, si abro el intérprete con el cual se compiló este archivo. Le puedo preguntar cual es su número mágico al intérprete. Vemos que esto era, ups, usando Python 2.5 en particular. Vemos que los bytes son seguidos. Y también si quiero saber cuando fue que la fecha en la que significó el código fuente a partir del cual se generó el punto PIC. Puedo tomar los cuatro bytes que siguen. Y, despackeándolos, porque está en la representación, OLL, otra vez. En la representación de la máquina, del código máquina. Le aplico local time y obtengo la fecha del archivo. Como ven, el archivo está desde hace dos años, así que no cambió la fecha. Entonces, es un primer pantalazo. Bueno, con esta información que tenemos, entonces, cualquiera de ustedes podría ir agarrar un punto PIC. Leamos los cuatro primeros bytes, determinar con qué versión de bytes donde compiló. Leamos los cuatro bytes de esta continuación. Y se hará, por ejemplo, de cuándo era el código fuente del queds que era el punto PIC. A continuación de eso, todo el resto de la información es una representación serializada del byte o del código que se ejecuta en el intérprete. ¿Cómo se genera esa serialización? Con el módulo Marshall. Marshall es un módulo particularmente importante o interesante a la hora de generar punto PICs. Uno podría usar para serializar otras cosas, pero para eso se recomienda usar el módulo TIC. Marshall está muy atado a la versión de Python. O sea que de versión a versión puede no ser compatible. Nadie asegura que sea compatible, de hecho. Y, además, no trabaja con cualquier tipo de objeto. Solo puede serializar objetos inmutables. Y está, principalmente, pensado para trabajar con CodeObjects, que llaman CodeObjects. Los detalles del formato de serialización no están documentados. Y, bueno, independiente de la arquitectura. Es decir, que lo que yo serialice, este CodeObject que serializo, lo puedo abrir en cualquier plataforma que corra esa versión de bytes o la dada de la versión. Las funciones que proba el módulo son la de guardar un archivo, guardar un string usando dada, o la operación inversa, cargar desde un file descriptor o desde un string. Entonces, con eso serializamos y deserializamos los bytes que están a continuación de la fecha y de la número mágica, y podemos obtener los CodeObjects. ¿Qué son los CodeObjects? Los CodeObjects son un tipo interno de bytes que representa ese bytecom, esas operaciones a nivel máquina virtual que corre la interpretación. No tienen un contexto definido y son inmutables. Yo puedo agarrar un CodeObject y pasárselo a la sentencia exacto y me lo va a evaluar. ¿Qué información tiene un CodeObject? El CodeObject tiene toda la información necesaria para correr el código en sí. Tiene los literales que estén definidos en ese código, tiene las variables, los nombres de las variables, el nombre del archivo del cual surgió ese CodeObject, y por supuesto la representación en bytes de las operaciones. Siguiendo con el ejemplo del Hello World, hasta acá más o menos ya veníamos, leíamos los cuatro primeros bytes informáticos, los cuatro siguientes del timestamp, y ahora lo que viene a continuación del archivo, lo levantamos por Marshall para deserializarlo y obtener un CodeObject. En cuanto a lo mismo que veníamos haciendo, vemos que tenemos un CodeObject proveniente de un archivo hello.byte, acá tengo la representación del hexadecimal de los bytes que corresponden a las operaciones de la máquina virtual, y tengo las constantes definidas que están ahí, son los literales, y lo puedo correr con el cero. Ahora, en efecto, le imprimo Hello World. ¿Se ve eso? Muy bien. Hasta acá, todo el hecho hay que desmenuzar un archivo .p, y obtenerle información que nos corre cada una de las secciones, que están definidas en uno de ellos. Pero, tenemos más herramientas para obtener información más útil, o por lo menos más legible. Está el módulo this, este módulo nos permite desensamblar ese bytecode. Es como si estuvieramos viendo el acérmular de la máquina virtual que luego va a correr el internet. Se define una serie de offcodes, los offcodes también están, puedo decir, están definidos en un código fuente de Python mismo. Hay muchos offcodes, Python 1.2.6, por ejemplo, que tienen 113. Y, la instrucción se representa por un byte, y, posiblemente, un argumento. Los datos, como veíamos, o como se puede decir, no están definidos dentro del bytecode, sino que son referencias a otros elementos dentro del code object, como veíamos que tenían los const o las variables que vienen separadas. Entonces, bueno, siguiendo, algunos ejemplos de offcodes que están definidos, los const y un índice, eso es lo que va a hacer, va a agregar en el stack del interprete, el valor literal que está en la posición i del arreglo que tengo de constantes de literales en el code object. De la misma forma, puedo correr un build tuple con un número, con un índice, que va a consumir tantos ítems del stack, y me va a crear una tupla que va a apoyar en el stack, saltar si el tope del stack evalúa true a una determinada cantidad de lugares más abajo en el bytecode, llamar a una función, basándole los argumentos, basándole cuántos argumentos tiene que tomar del stack para evaluarla, el valor de retorno de la función se va a agregar al stack. Como veis, es un acérmelo, básicamente. Están todos los offcodes descriptos en la documentación, así que uno puede agarrar y devaguear código a nivel página virtual, si tiene muchas ganas. Siguiendo con el hello world, si lo desensamblamos usando el módulo this, vemos que lo que hace es cargar en el stack el literal que está en la posición 0 de nuestro índice de literales, que es el string hello world, print, que va a tomar el topo del stack y lo va a imprimir, como acabamos de excluyer esto, imprimimos hello world, imprimimos el salto de línea, cargamos la constante en la posición 1, que era el null que veíamos más atrás, y básicamente vuelve el sistema operativo, o sea, un return 0. Y ese es todo en nuestro programa. La salida de this muestra, en la primera columna, lo que sería la línea y el código fuente, o sea que como van a mostrar una única línea, en la que está todo esto todo representado. Lo que vemos en esta otra columna son los offset dentro de la representación de bytes del código, o después el nombre del ojo, y los posibles argumentos del ojo, y la representación simbólica sin que hubiera el argumento que está en la tercera o cuarta columna. En este caso, hay un único flujo del código, sino que no hay subllamada, ni alineamiento de estas cosas, pero, voy a ver, hay clases, métodos, etc. y cada una de estas funciones, clases, métodos, para representar un nuevo cod object que va a estar como parte de la lista de literales. Digamos, si yo tengo que llamar a una subfunción, voy a tener un opcode call, acá voy a tener un argumento, voy a clavular un argumento, el top-ver-stack voy a llamar a la función que va a estar representando un cod object, que va a estar en uno de los índices de mi lista de literales del cod object. Ya vamos a ver, un detalle, un ejemplo mejor. Bueno, eso es un pantalazo más o menos rápido, como parte de una idea. Y ahora la idea, a continuación, es hacer algo más entretenido, y que parezca que analizamos Python a nivel máquina virtual de Python. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que tenemos un programita, un Excel, compilado por un título Excel, cuyo único objetivo es encontrar un número de serie valido. Es un ejercicio de ingeniería inversa, básicamente. Si yo lo corro acá, lo puedo agarrar como INE, tengo que escribir un número, y le pongo un código en el Excel. La idea va a ser encontrar cuál es el número de serie valido, sin alguien pasarse toda la tarde probando algo mejor. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que ser capaces de obtener el PIC de este Excel, porque con PIC sabemos trabajar, con Excel no. Bueno, para eso, hice un pequeño script, a partir del código y2exe, que es un código abierto, y que uno puede ver cómo genera el Excel. Bueno, algo que hace el proceso inmerso, y me da el punto PIC del y2exe. Entonces, si estoy acá, ahí tengo el Excel, este, y tengo una herramienta que está por acá. Bueno, esto va a esperar a que no le pase un Excel, que en este caso es el que acabamos de decorar, y ya va a decir que nos tire la salida acá mismo. Ah, si me daba la información del número básico, y los archivos que extrajo del Excel, vemos que tenemos un PIC. Si todo sale bien, yo tendría que poder cobrar el PIC con Python, y vemos un error. O sea que, además de extraer el punto PIC, corté el programita a Linux en el mismo paso. Bien, si tenemos el punto PIC, ya podemos hacer cuatro cuestiones, podemos abrir el archivo, como veníamos haciendo antes. Vean, 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 si vamos a abrir como, como ven, del binario. Eh, vamos a importar Margell, porque vamos a tener que utilizarlo. vamos a leer el número mágico, que serán, tenemos cuatro bytes, leeremos el timestamp, que serán los cuatro siguientes, principio número 93, y, vamos a pedirle, el CodeObject, haciendo Margell, y, lo hubo, de, de, por ahí, ya tenemos el CodeObject, del EXEC, que estábamos corregando ese partido. Podemos, en particular, importar this, y, desentamblar ese, CodeObject, y, bueno, vemos que tenemos, todos los opcodes, que se corren, dentro de todo el eligible, no es como en el Assemble, vemos que, acá va a cargar un CodeObject, name, que lo guarda, bajo el nombre name, carga otro, CodeObject, ahí está, el clásico, if name, igual, igual, main, lo ven, y, lo que hace, básicamente, es, cargar el nombre main, y, llamar esa función, o sea que, el CodeObject que se corre, es, el CodeObject que tenemos acá, el main, la función principal. Como les decía, estas funciones, que se definen dentro del archivo pick, van a estar, en, bueno, este es el CodeObject principal, el de entrada, los SubCodeObjects, los vamos a encontrar, en, el atributo const, ahí vemos, que tenemos, el main, el host, y otros literales, que usan el archivo, eh, suponemos, lo que vamos a poner el main, entonces, adquirimos, el main, eso está en el primero, tenemos main, main, es un CodeObject, yo, debería, si no me equivoco, entonces, no sé si va a funcionar bien, pero, si, tenemos, nuestro mainline, vamos a seguir ensamblando, vamos a seguir ensamblando, porque nos interesa, que es lo que hace, main, y entonces, más o menos, vemos, que acá está la función, carga la función, input, en el stack, esto va a ser el label, de la función, input, bueno, ya clava la marca, a esta función, con este argumento, y nos va, a guardar, lo que carguemos, con el teclado, en una variante, que se llama, input serial, a ver, compara, carga, no sé qué, y, la parte, que nos interesa, más o menos, bueno, por acá arriba, hace una comparación, chequeando que, hay algún valor cargado, en el, input serial, si no, vuelve a pedirlo, serial, pero bueno, esta es la parte, donde empieza, la parte interesante, digamos, que, de alguna forma, compara nuestro serial, con lo que, espera el programa, eso, para verlo, más claro, está, abstraído, por acá, acá, y lo que veíamos acá, que, acaba de, cargar el serial, que es el tipo de teclado, ya, ya todo este proceso, cargó, todo esto, en el, en el stack, que vemos acá, y estoy parado, en el bid list, ahí abajo, más o menos, y este, el estado del stack, en ese momento, aproximadamente, entonces, ahí vemos que, el próximo paso, es construir una lista, tomando los ocho elementos, que están, en el top del stack, entonces, tomamos los ocho elementos, crea la lista, y la pone, nuevamente, en el top del stack, en el top del stack, a continuación, va a llamar, una función, eh, pasándole los, estos dos, estos dos argumentos, los dos, que están en el top, entonces, va a llamar la función, map, con estos dos argumentos, este lambda, de acá, es el code object, que está ahí, que lo cargó, en, en el stack ambiente, entonces, si vamos, al código, del lambda, de un código, que se parece este, es, bastante simple, nada más, carga el, el team, CHR, x, que es el argumento, del, del lambda, y una constante fija, y aplica, el, el, el oro exclusivo, y devuelve, el resultado, entonces, básicamente, ese código, representado, como, bytecode, entonces, básicamente, va a arrancar, el número de esta lista, y le va a aplicar, xCore, con un 144, el resultado, de esa función, a su vez, lo va a pasar, a la función, que sigue, que es, el join, del string, que era, lo que cargamos acá, el, el stack. Bueno, no, 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 si, no, es tomar, ocho elementos, desde el tope del stack, y construir la lista, y volver a poner eso, en el tope del stack. este. Ya vamos, entonces, a la función, join, sobre el string vacío, con el resultado, de esta, de aplicar, chr real, xOr, de cada uno, los elementos de la lista, con 144, y, compara, los, dos elementos que tengo, en el tope del stack, entre sí, que básicamente, es lo que yo puse, y, lo que generó, después de aplicar, toda esta operación, que vimos. Entonces, lo podemos hacer nosotros. Básicamente, tenemos un elemento de la lista, que, no sé si me voy a acordar, pero estará acá, en el número de 25, si yo tengo, lista, de 2, 25, 2 por el 5, 2 por el 1, 30, 2, 661, 61, 621, 621, 621, 621. Si yo, básicamente, reproduzco, el comportamiento que vimos recién, queda, lambda, x, h, f, el x, xOr, 144, acá uno de los elementos de él, Y ahora voy a hacer el join de esto, como es string, puedo ir, voy a correr al camino en realidad, voy a decir corre name y ahora le digo, ueab1cx Cracker Si, que le dicen también Igual esto es el comienzo, igual esto es un labor medio alto y si uno tiene que devallar con mucho código y metiéndose puede ser tedioso Hay mas herramientas, dando vueltas, que permiten laburar mas comodo con el code object Entonces, por ejemplo tenemos byteplate que se llama un proyecto de fulano, que permite convertir code objects en objetos equivalentes con las mismas propiedades pero que son mutables y que yo puedo manipular, osea puedo yo cambiar los ojos que estan corriendo y puedo aplicar cambios sobre el code object Entonces, por ejemplo, otra forma de llegar a ese resultado que llegamos a decir, seria Si yo importo el módulo byteplate, me importo el, ah bueno, el pit que tenia antes Gracias a todos Sobretos Podemos abrir el mini pop-it que teníamos varios niños, descalco varios nombres, descalco Le vamos a probar el code, con el motor Marshall, para estilizarlo Bueno, ahí estamos, probando todo Pero ahora puedo construir un bicho de code-by-play Entonces tengo algo que es un code-object de byte-play, que es esta librería Y que tiene, bueno, la representación, si yo lo imprimo, delicto El código es básicamente lo mismo que nos devolvía el módulo this Pero puedo hacer cosas como, por ejemplo, este era el code-option de mail que cargaba al principio Si yo guardo esto, puedo ver, ahí esta es la primera instrucción del módulo principal del programita que estamos corriendo Puedo quedarme con el code-object este, el argumento del log, que era el mail Es algo que se debe pedir a code No estoy seguro que se puede agarrar, creo que no Pero el asunto... Si, puedo volver, o sea, de estos objetos by-play puedo volver a convertirlos a un code-object Y eso sí es seguro que lo puedo agarrar Pero lo más divertido de todo es que lo puedo modificar Entonces, si yo hago mail Code Veo todo el desasemblado de la función mail Y entonces Uno se pone a pensar Que más o menos Justo antes de hacer la comparación Acá Uno tiene En el tope del stack El serial que uno produjo Y el serial correcto Que se compara Entonces Uno podría Cambiar la comparación por Y previven la respuesta correcta Por ejemplo Eso Uno podría Creo que me lo sé de memoria Así que No sé si Quere esto O esto No Ah Make Tengo que cambiar el make 40 Claro Y buen día Bueno En lugar de comparar Vamos a cambiar El baito En esa línea Entonces En el día 40 El lugar de un operador comparado De comparación Puedo poner un Print Titan Que toma el tope del stack Y un print Y no toma argumentos Si me pido que esto es así Después Vamos a poner Print Uline Para Para que quede un horito Digo Por esto También pueden romper todo Porque están toqueteando Y cuando el internet Siga corriendo Igual en este caso Va a seguir funcionando Pero Yo ahora puedo correr Maid Convirtiéndolo A Jota 8 de nuevo Si yo pongo cualquier cosa Mi primer print Sería correcto Y sale O sea Que Esta forma es mucho Pero trabajo No tuvimos que hacer Nada más Y pudimos romper El El número Que estaba quedando Y No Todavía hay más Hay gente Que Él Ha elaborado Al himlar del tiempo En Generar Código Python A partir Del En la host Entonces Hay una herramienta Que permita tomar este punto pick Y generar código Python Fuente Como el que vemos Todos los días Andá bastante bien No se si uno se lo puede pasar A un proyecto Grande pero por lo menos a módulos y a cosas seguro que sirve y si no es cuestión de agarrar y revisar un poco el código de la mano pero por ejemplo si vamos a ir a un lado bueno acá yo tengo el x dando vuelta y tengo la herramienta esta de lado tengo el pick que sacamos de ahí adentro y si yo se lo paso a un compile básicamente me descubrió el código fuente equivalente con el cual se genera ese file entonces tengo la función make que espera un serial si no se produce entró ningún serial salta y sale pero si se entró lo comparo con el join del master de la onda que habíamos calculado a nosotros ese con básicamente tengo el código fuente de la vez bueno, es complicado no tener el código python si uno, para el mismo que quiere por cambio de mano 6s es otro problema que no vamos a discutir ahora porque da para debatirse pero bueno hay gente que si quiere cerrar su código sin tamisir que haya acceso al código fuente que alternativas hay dando vueltas que uno sepa que existen menos, no puede ser que funcione bueno, la mas común y la mas fácil es la de empaquetarlo con un B2Exe o un Exe algo Freez B2Up bueno, todas estas cosas en general son empaquetadores de código abierto y que son procesos reversibles entonces uno puede de nuevo tener el BIC y toda la cadera para el otro lado pero bueno, esto obviamente no lo hace cualquiera y nadie toma el trabajo de hacer esto pero es una limitación relativamente fácil de sobrepasar otras alternativas o buscar el código eso se hace mucho en javascript por ejemplo pero no tanto en Python y no descadecer algo no hay que hacer todo en Python lo que tienes que leer o sea que mas con menos trabajo es reversible también cosas mas complicadas son cambiar ya el tu el runtime de Python que estas usando puedes estudiar el programa como Google eso ¿no? empaquetado con B2Exe o alguna cosa de estas puedes cambiar el número mágico que se usa todas estas herramientas confían mucho en el número mágico para determinar de que versión se trata pero bueno es cuestión de como uno se da cuenta que no es correjón de un número mágico válido va por un editor Exe y lo cambian otra cosa que es mas interesante ya es cambiar el algoritmo de serialización del codoger o sea cambiar marcha e incluso agregar encriptación en ese paso que hiciera eso ya es bastante mas complicado de romper no deja de ser y romper pero bueno no puede en ese paso de encriptar el codio y a menos que este usando eso no lo va a poder borrar no te quede el uso rante que se realice o desenalice y sabe entender el aspecto de vuestra general ahí